Motawa está atravesando un momento muy complicado, ya que carecen de buenos resultados y su propia afición ya no confía en que puedan alzar el título esta vez. Sumado a eso, se reveló que el técnico y el director deportivo habrían tenido una fuerte pelea, pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. Motawa arrancó de mala manera el torneo clausura y desde entonces no logró recomponerse, a pesar de que cambiaron de cuerpo técnico, el equipo sigue en pésimas condiciones. En el inicio de la liguilla, los azules cayeron 2-1 en casa, un pésimo resultado considerando que cierran en el Jankel Rosenthal ante Maratón y ahora deberán hacer dos goles si quieren clasificar a semifinales. En ese partido hubo varios problemas, empezando por un grupo de aficionados del ciclón que amenazaron al cuerpo técnico y a futbolistas y hasta hubo detenidos. Pero lo que ha sorprendido es de una supuesta ruptura entre el director deportivo Emilio Izaguirre y el técnico Ninrod Medina, quienes habrían tenido una pelea luego del partido. Esto según lo informó Deportes TVC, el ex jugador le habría dicho a Medina que el puesto le quedó grande y que no sabe nada de fútbol. Si bien de momento no ha habido más información respecto a este incidente, pero aseguran que el vestuario de los azules está resquebrajado. Por los malos resultados, Medina apunta a salir del equipo tras no lograr ningún objetivo hasta el momento. Lo cierto es que el equipo está con una importante desventaja en esta liguilla y jugará en un ambiente más complicado tras no aprovechar la localía. Los aficionados ya dan por perdido a este torneo y esperan que para el siguiente hayan cambios significativos en el equipo. Y bueno amigos, ¿por qué creen ustedes que el ciclón está padeciendo de esta crisis? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.